Los duques de Sussex no se apartan de su agenda solidaria. Ahora han visitado un centro de preescolar donde han sorprendido a los niños, incluso arrodillándose junto a ellos para ayudarles a regar y plantar un jardín. La actividad incluyó dos causas que a Harry y a Meghan les apasiona, trabajar con niños y ayudar con el medio ambiente. Durante más de 100 años, la Liga de Asistencia de Los Ángeles, el centro donde los duques han acudido, ha brindado servicio de educación temprana a niños necesitados. Además de ayudar a los niños a replantar el jardín del centro de aprendizaje preescolar, pasaron tiempo con ellos, compartieron su aprecio por la naturaleza y ayudaron a inculcar la importancia de una alimentación saludable. Definitivamente temas muy cercanos al corazón de ambos. Harry es un amante de la vida silvestre y su cuidado, y Meghan aborda el valor de nutrirse bien, incluso desde antes de convertirse en la esposa del príncipe. Según informes de la organización, la pareja trajo semillas para sembrar las flores favoritas de la princesa Diana, no me olvides. Un lindo homenaje a la madre de Harry, además de ayudar a los niños a plantar verduras, hierbas y flores silvestres en su nuevo jardín. Para la tarea, Harry y Meghan han optado por un look denim muy informal y cómodo que les permitía agacharse sin problemas a la altura de los niños y jugar con ellos. La duquesa es muy asidua a las camisas vaqueras, y no ha dudado en rescatar esta prenda para la ocasión. Además, no podían faltar las mascarillas con las que iban protegidos todo el tiempo, tanto ellos como los pequeños. Ya es habitual en su nueva comunidad verlos colaborando con diferentes organizaciones benéficas, mientras tratan de labrarse una nueva vida lejos de la Casa Real Británica, en Santa Bárbara, ciudad que ahora llaman hogar. Quédate con Hola TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!